Oración de la mañana de hoy sábado 2 de diciembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al iniciar esta jornada, reconozco tu presencia al despertar, otorgándome la primera bendición del día, porque deseo comenzarla en tu compañía. Señor, te agradezco por velar mis sueños, por regalarme este hermoso amanecer, reflejo de tu amor constante hacia mí. Te pido con confianza que colmes mi ser de ánimo y fuerza para afrontar los desafíos del día. Permíteme compartir tu alegría, gozo y esperanza en cada acción que realice. Dios mío, te entrego mi alma, para que cures cualquier enfermedad causada por el pecado. Necesito la dicha de tu sanación espiritual, única en tu amor. Perdona mi debilidad, dudas y temores. Permíteme vivir hoy, en el testimonio de amor que nos dejó Jesucristo, reflejando en mis acciones la luz de tu amor. Abro mi ser a tu acción en mi vida. Confío plenamente en tu amor y me entrego a ti. Señor, que tu voluntad sea mi guía, inspirándome paz y justicia para cada paso que dé. Anima mi día, para servir con amor y misericordia a quienes me rodean. Señor Todopoderoso, concédeme protección, propósito y sabiduría para caminar sin desviarme, alcanzando lo mejor de ti. Te pido fortaleza para aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. Dirígelos hacia destinos de paz y dicha. Permíteme sentir la presencia de tu Espíritu Santo, que prepare mi corazón para dar lo mejor de mí. Padre, dale impulso a mi vida con la fuerza de tu Espíritu en este día que inicia. Borra con tu poder los recuerdos negativos, dejando en mí sólo aquellos que reflejan tu gracia y bendición. Permaneces siempre a mi lado, para guiar mis decisiones y llevarme hacia la salvación. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir, luchar, amar y disfrutar. Llena mi corazón de fortaleza, para que pueda amar mi vida, y sentir tu amor, permitiéndome seguir adelante. Gracias por tu amor constante, por tu voluntad de perfeccionarme. Encuentro refugio en tu protección, donde siempre estaré seguro. Al despertar, comprendo la grandeza de tu amor por mí, Señor. Porque por tu misericordia he sido salvado. Amén. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes, están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó. Lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor, acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben, y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Salmo 34, versículo 4 al 8. Haz de cada experiencia, un tesoro, aprendiendo, amando, y disfrutando al máximo. Oremos. Bendito Padre, el mes ya inició. Señor, el último mes del año, y tenemos tantas cosas pendientes en nuestras vidas. Muchos propósitos que no realizamos. Promesas que no cumplimos. Te pedimos, Señor, por todas las fallas que hemos realizado en esta vida. Especialmente, en este año, Señor. Muchas veces, dejamos tu mano, y nos vamos por nuestro propio rumbo, ignorando tus mandamientos. Te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras ofensas. Así mismo, te pedimos que en este día nos cubras y nos protejas con tu luz, que cubras a las personas que amamos, a nuestros familiares. Que los cuides y nos protejas, que los guíes por un buen camino. Te pedimos, bendito Padre, por todos los enfermos, tanto física, espiritual y mentalmente, por los niños y los ancianos, que necesitan de tu ayuda en este momento. Escucha sus súplicas acerca de las personas de buen corazón. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, recuerda que me ayuda mucho, me bendices, y no te cuesta nada. Dale una manita arriba, compartir esta oración, a más de alguna persona le podría ser útil en este día. Y dejarme un comentario escribiendo, yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.